Todos los 14 de septiembre la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz, es decir, la cruz en la que murió Cristo para salvar a la humanidad. Es una fecha importante especialmente para la hermandad de Jesús Nazareno, que año tras año conmemora la fecha con una sagrada eucaristía y una procesión por las principales calles de Ocaña. La pandemia impidió que estas actividades se realizaran el año pasado y por eso este 2021 será especial. La historia establece que la cruz fue encontrada por Santa Elena en el siglo IV y posteriormente el emperador Heráclito la devolvió a la Ciudad Santa un 14 de septiembre, pero del año 628. Para evitar un robo, este santo madero, tan venerado por todos, se dividió en partes y se repartió en distintos lugares. Hay dos días que representa la cruz, el Cristo, que es el 3 de mayo, que fue cuando Santa Elena emprendió la búsqueda y la encontró. Y el 14 de septiembre fue cuando ingresó en procesión, cuando se recuperó después que había sido hurtada como trofeo de guerra en tiempos de la antigüedad. Entonces, para nosotros la cruz significa entrega a Cristo, como Cristo se entregó por nosotros en la cruz. Y además, para el nazareno significa esas palabras tan importantes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que era que Él dijo que quien lo quisiera seguir, que se negara a sí mismo, tomara su cruz y lo siguiera. Se calcula que en Ocaña hay más de 300 nazarenos y la idea es que una buena parte de ellos participe activamente de la Eucaristía en la Catedral de Santa Ana a partir de las 7 de la noche, guardando los protocolos de bioseguridad. Y mañana, la gran celebración, que es a las 7 de la noche, esperamos a todos los hermanos nazarenos, con sus familias y a toda la comunidad en la Catedral de Santa Ana. Después de la terminada de la Eucaristía, proseguimos a la solemne procesión con la imagen del Santo Cristo por las principales calles de la ciudad. Esperamos que por lo menos nos acompañen de 100 a 150 hermanos nazarenos y obviamente sus familias y toda la comunidad. Para los nazarenos, esta festividad es muy importante, pues recuerda el papel central que juega la cruz en su vida, respondiendo al llamado del mismo Jesucristo a tomar su cruz y seguirlo.